Ya lo sé todo ¿A qué te refieres? Porque te hace la inocente, ya sé a qué te dedicas ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Cómo está eso de que te exhibe vendiendo fotos desnudas? ¿Qué tiene? Te da celos que gané más que tú No, ¿cómo crees? Eso no es, sino que eso te va a dar problemas en un futuro Pero es problema mío, no de ustedes Pero es que no nos puedes No me gusta lo que piensan mis amigos cuando te ven así Pues es su imaginación, porque nadie me toca Así es que como les digo, si en tres días no vendemos la hacienda, todos nos quedaremos sin trabajo ¿Por qué no me dijeron? Yo la puedo comprar Deja de hacer chistes y sigue corriendo, por favor No estoy bromeando, yo la puedo comprar Sí sabes que son sumas millonarias, ¿verdad? Y tú no tienes ese dinero para comprarla Yo sé de qué sumas millonarias estamos hablando Yo la puedo comprar Solo porque hago el aseo aquí, piensan que no tengo dinero Es más, mejor dígame ¿Con quién puedo hablar para poder comprar la hacienda? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias.